¡Hola farsas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Core Sports and Games. El día de hoy les traemos un video para recordarles todas esas desgracias que tenemos todos los días. Así que sin más preámbulos, el tema de hoy es el siguiente. Así es, el día de hoy hablaremos de esas desgracias que te y a mí nos desgracian la vida. Y vamos a arrancar con... Así es, vas llegando a tu casa y en eso no sientes las llaves en tu pantalón. Y obviamente lo que haces es comenzar a hacer una retrospección de lo que hiciste en el día. A ver, ¿qué hice? A ver... Ok, nada más me desperté, me bañé, me cambié y... Bajé a... Nada más bajé a tomar en las manos. Saqué la cartera, saqué mi dinero. Pero... Nada más. En fin, pues ya que no las encontraste, vas a sacar una copia de tu llave. Hola, sí, muy buenas tardes. Mire, se me extravió mi llave, pero afortunadamente hay una persona que tenía una copia de mi llave. Entonces vengo a ver si me la puedes... Sacar una copia, no, porque ya perdí y no puedo entrar a mi casa. O sea, podría sacarme una copia, por favor. Y bueno, ya vas, la pides, la pagas y te vas contento porque ya por fin tienes tu llave. ¿Dónde hay mis llaves? Bueno, ahí sí, ya tienes que ser muy pendejo como para que se te vuelva a perder la llave. Y ahora vamos con... Ya, nos vamos a trabajar. Son... Bueno, la neta no puedo ver la hora. No me veo casi, perdón. Bueno. Este es mi trayecto. Me voy, estoy aquí, generalmente. Casi muere mi teléfono. Bueno. El caso es que vamos por aquí. Vamos hacia la parada del Urbano. Y... Pues, bueno. Efe, cabrón. Sí. Un transcurso normal. De aquí. Sí. Entonces... ¿Y mi cartera? Así es, no tienes ni una perra idea de dónde está tu dinero. Y lo más común sería que regresaras por donde viniste para ver donde lo dejaste. Pero no, lo que hacen es esto. Bueno, buenas, este... Buenos días, buenas tardes. Y es que, la verdad, pues, no sé ni qué hora es. Y... O sea, es que se me perdió el dinero. Y... Y pues, le paso también el celular. ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. Entonces... Eh... Quería ver si me podrían prestar una monedita para... Eh... Para mi pecero. Porque necesito ir a trabajar. Y pues... No tengo como, señorita. Por favor. Me podría apoyar con una monedita. Y bueno, al final de cuentas, pues, no obtienes dinero. Y pues... Quedas como un imbécil. Se los llevo por experiencia. Vamos con la siguiente desgracia. ¿No quieres saltar con su césar? Esta es una de las peores desgracias, ya que te quedas un año sin estudios. En los hombres no afecta tanto. En las mujeres... Mejor véanlo ustedes mismos. ¿Y qué vas a hacer ahorita que no quedaste en la escuela? No, pues, ahorita de mientras que no quede, pues, me voy a poner a trabajar un rato ya. Este, conseguí un trabajo aquí con mi tía en un despacho. Entonces, pues, de mientras, pues, voy a estar trabajando por un año ya. Pues, el próximo año, pues, echarle más ganas para... Entonces, ahora sí quedaré en la universidad. Oye, amiga, ¿y ahora que no quedaste en la universidad, qué vas a hacer? No sé, amiga, ya estoy desesperada porque no tengo nada que hacer. Me cuesta, me suena, y mi mamá me va a abandonar, no sé. Qué buena actuación, eso vale oro. Así es, en nuestro caso, los varones, pues, encontramos una solución. Y las mujeres, pues, no. Saludos, Regina. Así es, una de las peores sensaciones. En resumen, pues, tu vida, pues, ya, ya volvió a... Ok, no, pero, pues, sí es de las peores cosas que te pueden pasar. Ay, claro que no. El tener un bebé es una bendición y un milagro. Mmm, sí. Cuando eres mayor de 25 años y tú la vas a mantener. Si no, pues, no. Pero bueno, vamos con la siguiente desgracia. Hace dos desgracias, hablamos sobre no quedar en una escuela. Y seguro se podrían preguntar, ¿qué es peor? Que tú, al haber quedado en esa escuela, te digan lo siguiente. Señor Hernández, gracias por su estancia, pero la verdad es que en esta escuela no da una, así que... Eh, lamentamos decirle que, pues, usted ya va a ir a ver. Una de las peores desgracias, pero fue tu pedo. Vamos con la siguiente y última desgracia. Esta es por mucho la peor de las situaciones. Ya que tú estás ahí apoyándolos, amándolos, respetando la maldita playera, para que al final de cada partido, campeonato, torneo, no salgan con lo mismo. No puede ser... Y bueno, parzas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Les quiero comentar tres cosas. Número uno. La primera es que estamos sorteando un iPhone 11, entonces, si tú quieres ser el afortunado que se lo va a llevar, solamente realiza los pasos que te estaremos dejando aquí en la descripción. Si te lo quieres ganar, pues, vete a la descripción, lee los pasos, y tú podrías ser el afortunado que se llevaría este bonito y nuevo celular. Número dos. La segunda es que ya estamos cerca de Halloween y, pues, estamos planeando hacer un vlog de Halloween, unos compañeros de la escuela y yo, yendo a espantar gente a las calles para ver un poco sus reacciones. Esperemos no nos llevamos algún madrazo. Díganme ustedes qué opinan. En la caja de comentarios voy a estar leyendo las respuestas para ver si quieren un video de este tipo. Número tres. Y la última es que los amo. Nah, mentira. La tercera es que le den like al video, se suscriban aquí en la parte de abajo, y compartan esta bonita joya con sus amigos, vecinos, estudiantes, godines, americanistas, que conozcan para que más gente se vaya sumando a este bonito proyecto que es Cobra Sports & Games. Y, por último, también que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que Cobra Sports & Games haya subido un nuevo video, papi YouTube te diga, pues, mames, pues, Cobra Sports & Games acaba de subir un video. Entonces, gracias, parces, por ver el video. Esto ha sido todo de mi parte. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye. Para finalizar el video, yo ahorita como ya tengo bien el tripié y todo este pedo, en una de las madres que anoto yo generalmente para hacer videos, ya tenía planeado el hacer un video sobre mi rutina diaria. Estaría cool en cierta parte, grabaría ya en definitiva en la Antonio y María de Rivera, que es la escuela donde estudio. Y también grabaría en mi trabajo y podrían ver un poco más a fondo de quienes curre Sports & Games, ¿no? fuera de ser, pues, en realidad, no me considero un youtuber, solamente me considero un chico que hace algunos videoblogs de comedia en su cuarto. No me considero famoso ni nada por el estilo, vengo de... Ustedes pueden ver aquí, es un barrio un poco peligroso, pero bueno. Entonces, si hago uno de mi rutina diaria lo podría grabar mañana, entonces, esperen el video. Ah, sí. Y puede ser específicamente mañana, porque tengo entrenamientos de baloncesto. Entonces, mañana el video se subiría el martes, obviamente, pero se grabaría lo que hago, por decirlo así, en lunes. Y esperen el video, va a estar bueno. Muchas gracias por ver el video, parzas. Cuídense mucho, los quiero. Bye. Ah, sí, por cierto. Nada más me lastimé. El brazo. Ya. Por cierto, lo que dije de que no los amo es mentira. Yo los amo. Los adoro. Síganme en Instagram. 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 Síganme en Instagram.